Los cuales no han recibido medicamentos como quimioterapia, se cerraron las vialidades para llegar al aeropuerto. ¿Qué hubieran hecho tú y PISOP si vivieran en esta situación similar? ¿Qué opinas al respecto? Pues de primera, qué tristeza, qué tristeza porque hay cosas tan importantes en las que de veras se merecen ese apoyo y más, y que no deben retirar esa ayuda. Qué tristeza que esté pasando por eso en nuestro país, y no nada más en nuestro país, muchos países. ¿Y qué hubiese hecho? No sé, amiga, ¿por qué no? Como mamá, ¿qué no hace para poder darle medicina a lo mejor a tus hijos? Claro, exacto. Exigirle al gobierno, salir como estamos saliendo las mujeres, aventarles diamantina, o no sé, no sé, no sé, para gritar, para que nos escuchen. Exactamente. Exacto, porque no se vale que haga eso, el gobierno o las personas o las autoridades correspondientes, ¿no? Exactamente, exactamente. Son situaciones muy complejas, vivimos momentos complejos en general en el mundo. No soy muy de criticar, ni mucho menos a nadie, porque creo que todos somos humanos y estamos aquí para crecer y aprender y corregir. Sé que hay muchas cosas por mejorar, y también sé que le tenemos que dar tiempo a muchas cosas, porque somos muy afectos a ver nada más lo negativo. Yo siento mucho, no conozco esta nota que me estás diciendo, suena muy fuerte y siento muchísimo que esté pasando este tipo de cosas, y más con angelitos de cáncer que son los más desprotegidos. Y siempre estamos viendo otras cosas menos a este tipo de gente indefensa que, sin deberla ni temerla, está en estas circunstancias. Lo único que puedo decir es que mando luz y ojalá que se tome más conciencia por este tipo de gente que lo necesita, y que realmente se hagan cosas para ayudar, porque si nosotros ayudamos a una persona, nos estamos ayudando a nosotros mismos, estamos haciendo un mejor mundo. Es que, híjole, cuando uno tiene la necesidad y no tiene el apoyo, la verdad es que uno está en situaciones muy desesperadas, ¿no? Y creo que es importante hacer también notar a quienes se encargan de la salud pública, que por favor hagan su trabajo y que destinen los recursos a donde tengan que hacerlo. En definitiva, yo creo que también me hubiera puesto igual a manifestarme y a pedir, de cualquier manera, que se destinen los recursos a donde se tengan que destinar. Ya ha habido demasiada historia de abusos, demasiada historia de poco apoyo, demasiada historia donde no se recibe la atención médica y los medicamentos, cuando debería de, cuando hay un país tan rico, donde nada más hay que administrar bien los recursos y la riqueza. Yo no sé dónde está y qué está pasando que no llega al beneficio de las personas. Empezando por la salud y la seguridad. Exactamente, Miguel, exactamente. Entonces, yo en total apoyo. Siempre, 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 creo que cualquier gobernante tiene que pensar primero en el pueblo. Y parece que es la última lista en su agenda, ¿no? Siempre están pensando como en intereses económicos de bloques que no tienen nada que ver con el bienestar de la gente que habita y que conforma un país. ¿Se le encuentra con su cambio? Fíjate que no soy muy político, pero sí me gusta que exista la justicia y que exista también el interés de los gobernantes por el beneficio hacia el pueblo. No, eso es una, a ver, es una crueldad, perdóname, pero no tienen hombre, no tienen, o sea, no tienen abuela, no tienen nada. O sea, creo que con la salud no se puede jugar ni de niños, ni de adultos, ni de nadie. O sea, creo que es como, bueno, es algo básico que si tienes seguro tienes que tener tus medicinas, ¿no? Y yo creo que muchísimas cosas se pueden quitar, ¿sabes? No son tan importantes como la salud de la gente. La salud y la seguridad, pero más la salud. ¿Qué hubieras hecho tú al respecto? ¿Qué hubiera hecho? Definitivamente poner dinero para, para, o sea, para, ¿cómo te explico? O sea, sí, tiene que haber un dinero enfocado para medicinas y doctores para toda la gente. Entonces, eso es primordial. Eso no se puede quitar, no puedes bajar el presupuesto. Nunca, nunca.